Hola amigas, yo soy Kari y hoy quiero enseñarles cómo reciclar nuestros calcetines y podemos hacer unos muñequitos como estos, así que las invito a que me acompañen a ver el procedimiento de este hermoso muñequito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.